Guerrero será la sede de la XXVII Convención Anual y Expo Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México 2013, la cual se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre con el objetivo de coadyuvar para mejorar de manera integral el servicio y suministro de agua en la entidad. El Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, promueve diversas acciones encaminadas a la dotación de más y mejor agua para los guerrerenses, así como eventos de reconocimiento nacional e internacional, entre los que se encuentra la Convención Anual y Exposición de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, misma que se realizará en el puerto de Acapulco. Entre las actividades programadas destacan conferencias magistrales, paneles de discusión, cursos, talleres y pláticas técnicas en las que participarán empresas, organismos operadores de agua del país y municipios, además de investigadores académicos, servidores públicos, entre otros conocedores del tema hidráulico. Algunos de los temas que abordarán las conferencias magistrales y paneles son instrumentos financieros de infraestructura hidráulica y aprovechamiento de proyectos de energías renovables para los organismos operadores de agua en México, gestión integral de agua urbana, factibilidad del reuso de agua para consumo humano, seguridad hídrica y sustentabilidad y la presentación del libro de selección de tecnologías para tratamiento de aguas residuales municipales. La Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, uno de los eventos más destacados de Latinoamérica, representa un importante foro de discusiones e intercambio de experiencias con aportes que permitirán mejorar la atención a la sociedad en el rubro de agua potable y saneamiento. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.